En un miércoles bien tanguero, ya les comentamos de la presentación del arranque en el Teatro 25 de Mayo celebrando los 15 años, la orquesta de tango. También vamos a hablar de Iñaki Urlezaga en un programa de tango y en un día tan tanguero quiero mandarle un gran abrazo a un amigo de Visión 7 y ex colaborador como Federico Simonetti que está cumpliendo 33 jóvenes años hoy. Vamos a hablar entonces de Iñaki Urlezaga que va a estar presentándose junto a su compañía, al ballet concierto y van a estar acompañados musicalmente por la orquesta Juan de Dios Filiberto presentando en la Argentina el show tango en el Teatro Nacional Cervantes. La semana pasada se hizo el primer show, hoy el segundo y último de esta serie de dos presentaciones gratuitas. Este show fue creado en el marco del Bicentenario y estrenado en la Expo Mundial realizada en Shanghái el año pasado, en el 2010 donde Iñaki fue invitado como representante cultural argentino, luego lo llevó a México, de ahí lo llevó a Nueva York y ahora le tocó el turno entonces a la ciudad de Buenos Aires. Este show tango está conformado por música tanto de Áspar Pesola como de Gustavo Santolalla y de otros cantautores argentinos. Les repito entonces hoy a las 20.30 en el Teatro Nacional Cervantes Iñaki Urlezaga presenta tango con entrada libre y gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!